Ya está lista la hielera Ya marcaron más plebitas, se encuentra lista la banda Y ya llegaron las fieras, aquí ya nadie se raja Hay que disfrutar la vida, mientras se pueda hay que gozarla En uno a todos los quiero, pues vale con primero Que se oiga fuerte la banda, todavía no le parranda Y que diablos dijo miedo, al uno te la le encierro Esa plenita yo quiero, porque esta noche hay entierro Ya lista en la más plebada, quiero la zona brindada Para seguir la pisteada, ya que está la madrugada Y ya entrados en materia ¿Quién dijo miedo? No pasa nada En uno a todos los quiero, pues vale con primero Que se oiga fuerte la banda, todavía no le parranda Y que diablos dijo miedo, al uno te la le encierro Esa plenita yo quiero, porque esta noche hay entierro Ya lista en la más plebada, quiero la zona brindada Para seguir la pisteada, ya que está la madrugada Y ya entrados en materia ¿Quién dijo miedo? No pasa nada